Durango tiene un potencial que es mucho mayor a cualquiera de las entidades del norte del país y lo importante es buscar cómo ser más atractivos para la inversión privada. Esto lo comentó el gobernador del estado José Rosa Saizpuro Torres durante la visita de la secretaria de Economía del Gobierno de México, Gabriela Márquez Cole. Pero hoy Durango tiene un potencial que es mucho mayor a cualquiera de las entidades del norte del país. Estamos seguros que pronto esa respuesta, ese desarrollo se va a dar. Lo que queremos es que esto lo podamos agilizar lo más posible para que las actuales generaciones puedan disfrutar de esos grandes recursos naturales que tiene Durango, que los podamos transformar, que les demos un valor agregado, que los jóvenes que estudian en Durango se queden a trabajar aquí. Hoy en día a nosotros nos cuesta la educación de los jóvenes y quienes tienen el mayor beneficio son otras entidades u otros países. Entonces ese es el objetivo de la visita de la señora secretaria. Estoy seguro que vamos a definir nuevas rutas, nuevos esquemas en los que podamos hacer que Durango muy pronto tenga mucho más opción para el desarrollo económico y que eso se traduzca pues en no sólo más empleos sino empleos mejor pagados.